La salvajada, porque estamos hablando de piedra de un enorme tamaño, que tienen que estar bastante cerca, que impactan contra los compañeros y que al final buscan salvar su vida, incluso en una parte del vídeo mar adentro, como se ven andando. Es una salvajada el vídeo. A mí me cuesta mucho verlo. Sobre la polémica acerca de la jurisdicción de las aguas que circundan el Istmo, los funcionarios han explicado el portavoz del colectivo, Ricardo Fernández, que desarrollan sus funciones donde les está permitido. Es que una de las circunstancias que hacen singular esta zona es el Peñón de Gibraltar y los problemas que existen también con las jurisdicciones de las aguas. El ministro de Asuntos Exteriores lo ha visto en el Europasur, que ha vuelto a reiterar la jurisdicción española sobre las aguas territoriales y los funcionarios lo que hacen es trabajar y desarrollar sus funciones dentro de las aguas jurisdiccionales que les permiten. Además de que la zona sea declarada de especial singularidad, desde la Asociación de Funcionarios de Vigilancia Aduanera piden más medios humanos y materiales para poder trabajar de forma segura y eficaz contra las mafias del narcotráfico. Aseguran que peligrosidad y carga de trabajo tienen en común con el resto de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nunca somos suficientes, por supuesto, nosotros lo que vamos a pedir es más medios tanto humanos como materiales. Estamos en una zona donde la sobrecarga de trabajo es la que hay y lo más importante y otra de las reivindicaciones más importantes de la asociación es la falta de arraigo que nosotros tenemos en la zona. Cuando hablamos de los funcionarios de Policía Nacional, Guardia Civil, de funcionarios de prisiones, todos compartimos el problema del arraigo en la zona. Y es que a la gente cada vez le cuesta más trabajar aquí por la sobrecarga y la peligrosidad del trabajo. Denuncian igualmente la agresividad de los narcotraficantes contra todos los agentes, en especial con los del servicio de vigilancia aduanera, y preguntan qué más tiene que ocurrir para que se tomen las medidas necesarias que eviten males mayores, como el fallecimiento de un compañero el pasado julio de 2021.